Hebreos capítulo ocho. Así que, la suma acerca de lo dicho es, que tenemos tal sumo sacerdote, que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo, que el Señor asentó, y no al hombre. Porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer presentes y sacrificios. Por lo cual es necesario, que también éste tuviera algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, estando a unos otros sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley, los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de hacer el tabernáculo. «Mira», dice, «haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte». Mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto de un mejor testamento es mediador, el cual es hecho de mejores promesas. Porque si aquel primero fuera sin falta, ciertamente no se hubiera procurado lugar del segundo. Porque reprendiéndolos dice, «He aquí, vienen días», dice el Señor, «y consumaré para con la casa de Israel, y para con la casa de Judá, un nuevo testamento. No como el testamento que hice a vuestros padres, el día que los tomé por la mano, que los sacaría de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi testamento, y yo lo menosprecié a ellos», dice el Señor. Por lo cual, este es el testamento, «que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días», dice el Señor. «Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, «Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Porque seré propicio a sus iniquidades y a sus pecados, y de sus iniquidades no me acordaré más. Diciendo lo nuevo, dio por viejo al primero, y lo que decae y se envejece, cerca está de desvanecerse».